A la gente que nos vio bailar, a todos los que nos congelaron, a los que están viendo el malito, gracias a Francia. A los que está grabando con la cámara, solo salte ahí. No puedo grabar, no puedo grabar, ay perdón. A ese cuadrito le falta el cine, está muy desaprido. Palacio de Gobierno de Puebla, o algo así. ¿Me quiere grabar el palacio? Sí, sí, sí. La increíble Teotihuacán.